¡Ay! ¡Ay! ¡Fácil! ¡Digua! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hey! ¡Casi! Sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy ¡Oh! Tú eres el imárituoso y el metal me voy acercando y voy armando el plan solo compensando si aceleré el pulso ¡Oh yeah! Ya, ya me estoy usando más de lo normal todo mi sentido va pidiendo más estoy que fumando sin ningún apuro Despacito quiero estirar tu cuerpo despacito deja que te digan cosas al oído para que te atentes si no estás conmigo Despacito quiero estirarte a veces despacito no lo paredes en un laberinto que según tu cuerpo tú te vas a un grito ¡Súper! 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 ¡Súper!